Conozca, a los otros maridos, mozos, y o u, amantes, de la asambleísta Lourdes Tibán, conocida en el submundo como, la grilla quita maridos. Adelante con la información. Como recordarán, en capítulos anteriores, la asambleísta, Lourdes Tibán del partido político de Pachacútic, en Ecuador, fue golpeada por una furiosa mujer, a la que llamaremos María, y a la que la dicha asambleísta de Pachacútic, le estaba robando el marido, y se le estaban comiendo el pollo, con plumas y todo. La esposa engañada, María, sospechaba meses atrás del engaño, de su esposo, al que llamaremos Manuel, porque según ella, su esposo Manuel, comenzaba a llegar tarde a la casa, llegaba con la ropa oliendo a perfume de mujer, y perfume caro, y solo se la pasaba todo el día con el whatsapp, y chateando en el facebook, y cada vez que ella quería ver con quien chateaba su marido, este evitaba que su mujer vea con quien chateaba, y según dice que ya le parecía raro que su esposo se pasara afeitando la entrepierna, cuando antes eso ni le preocupaba, y salía siempre bien vestido y perfumado todos los días, cuando antes ni siquiera le gustaban las corbatas, y de la noche a la mañana gana menos dinero del que ganaba antes en su trabajo, pero trabaja el doble, porque llega más tarde, y llegaba todo aluñado, y con chupetes en el cuerpo, y para colmo de males María y su esposo Manuel, ya no tenían relaciones maritales. El hermano de la señora María, ya le había comentado cierta vez que había visto a su esposo Manuel, que andaba de arriba abajo en el carro de la asambleísta Lourdes Iván, hecho del que María se negó a reconocer que fuera cierto, hasta que cierto día decidió junto con su hermano y una prima de ella, seguir a su esposo para ver a donde iba, y los sorprendió a los dos entrando en un motel de la ciudad de Quito, con la cual María, se dio cuenta por sus propios ojos, del engaño del que estaba siendo ella, por parte de su esposo, el padre de sus tres hijos. Llegó el día en el que María, ya no pudo más, y salió a enfrentar a su esposo, y a su amante, en los bajos de la Fiscalía General del Estado, sitio donde trabaja la asambleísta Lourdes Iván, y donde María, estaba esperándolos, hasta el justo momento en que llegaron los dos, en el carro de la asambleísta, Lourdes Iván, María, cogió coraje y los enfrentó, y esto fue lo que sucedió. Un dato muy curioso de este hecho, es que Manuel, es militante o tiene afinidad con el partido político de Pachacutic, y el MPD, listas 15, y es amigo de Raúl y la Kipche, esposo de la asambleísta Lourdes Iván. Mi pana, Raúl y la Kipche, por enésima vez le digo, en qué manos fuistes a parar, y con qué mujercita fuistes a caer, esa lulú, resultó ser bien loquilla. Eres maldita patracia, hoy te dejo por otra mujer, todos saben que te encanta la Kipor, se le va mal parida de tu madre. Como cojudo me calzoneaste, todo mi billete te lo robaste, y ya Chiro, a cana me mandaste, maldita patracia, mi vida arruinaste. Miserable, puerca inmunda y rebolera, con todos los sabidos que soy, contigo pagué. Maldita patracia, traicionera y embutera, andrafosa, piojosa y cuchillera, pero tu peor castigo es que ya no disfrutarás de todas las vergüizas que de ti. Miserable, puerca inmunda y rebolera, con todos los sabidos que soy, contigo pagué. Maldita patracia, traicionera y embutera, andrafosa, piojosa y cuchillera, pero tu peor castigo es que ya no disfrutarás de todas las vergüizas que de ti. Miserable, puerca inmunda y rebolera, para ti maldita patracia, se le va mal parida. Miserable, puerca inmunda y rebolera, para ti maldita patracia, se le va mal parida.